Desde hace miles de años hemos inmortalizado leyendas, tallándolas en piedra y mármol. Hoy conocemos sus hazañas, pero ¿cómo nace una leyenda? Somos capaces de desafiar nuestros miedos más profundos, crear caminos de la nada o levantarnos tras cada derrota. Las grandes leyendas son el reflejo de aquellos que se atrevieron a romper sus límites, a desafiar al destino. Somos héroes cada vez que encontramos la fuerza para luchar por lo que nos apasiona. Los verdaderos héroes son personas ordinarias que deciden hacer cosas extraordinarias. Entonces, ¿está reservada la gloria para lo sobrenatural o podríamos alcanzarla nosotros? Seamos eternos. Atrévete a crear tu propia leyenda. 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 Atrévete a crear tu propia leyenda.